abecedario, ya van a entender por qué con esta asociación. Y estamos con Monserrat García y Ortiz y Ana Pi y Casa Cuberta. ¿Lo dije bien? ¿Cómo están? Muy bien. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la visita a ambas, ¿no? Gracias por invitarnos. Qué interesante esta fundación de ustedes. Pensaba en la importancia que tiene poder leer correctamente y comprender lo que leemos y a partir de su fundación están trabajando con eso y llegan así a Tucumán, ¿verdad? Sí, exactamente. A ver, nos cuentan un poquito qué tareas realizan. Sí. Pues todo empieza con el diseño de una plataforma que se llama Glyphing y que se desarrolló con la Universidad de Barcelona para poder atender la personalización de la enseñanza de la lectura para garantizar que todos los niños y las niñas llegan a tener una buena lectura y una buena comprensión lectora. Ajá. ¿Cómo funciona esa plataforma? Qué interesante. ¿Cómo sirve para...? Porque según lo que entiendo que comenta, es como igualadora, puede ser, en los niveles de lectura, digo. Sí, igualadora en el sentido que ningún niño se queda atrás. Claro. Si todos pueden trabajar, pues cada niño tiene sus resultados, habrá unos que leerán mejor siempre que otros, pero lo que intentamos es que todos lleguen a su máximo potencial teniendo la posibilidad de adaptarnos a su ritmo de aprendizaje, pero sin que dejar a nadie atrás. Claro. Entonces, es una plataforma digital basada en el juego, para competir con todos estos estímulos que tenemos a nuestro alrededor y que a través de la fundación, ahora lo explicará Ana, pues conseguimos llegar a todos los entornos que lo puedan necesitar. ¿Cómo funciona esto entonces, Ana? Contanos. Ahora, ahora, esta plataforma, que además de ayudar a los chicos con dificultades de aprendizaje, evalúa y elabora un plan lector para cada chico personalizado, si bien originalmente fue diseñada para chiquitos, niños y niñas con dificultad lectora, se empezó a ver que aquellos niños que formaban parte de comunidades más vulnerables, tenían mucha dificultad en comprensión lectora y en la fluidez, y entonces, incluso afectaba muchísimo al seguimiento escolar, porque abandonaban, como decíamos antes, porque les daba vergüenza no saber leer. Entonces, nació, si bien nació primero la fundación, la ABC de Ari, que fue la que dio lugar a Glyphink, se está ampliando, porque la idea, como dice siempre Monse, que no quede ningún niño sin Glyphink, que todos aquellos niños y niñas que no tienen una educación de calidad, que puedan, desde las bases, empezar a leer y a escribir también, desde un lugar lúdico, y sobre todo con tecnología, que no es lo que tienen más común en estas comunidades menos favorecidas. Y la verdad que es una diferencia enorme. Me preguntaba dos cuestiones. Una, ¿por qué creen y se logran identificar? ¿Por qué tienen estas dificultades para poder leer con fluidez? ¿A dónde radica por ahí la desventaja, en todo caso? Y después, ¿cómo operan ustedes para tratar de ver los parámetros a través de los cuales evalúan a los chicos en qué niveles están y para que nadie quede atrás? Sí. Pues así, hablándolo rápido, hay dos ideas principales. Una es que cada uno llegamos al mundo con nuestra neurobiología cerebral y entonces hay niños que llegan ya con una máquina lectora, digamos, un cerebro preparado para leer y aprender a leer muy bien. Y otros niños que no. Y esto es genético, está repartido en todo el planeta, y por lo tanto siempre tenemos que tener en cuenta que hay niños a los que les va a costar más aprender a leer. Esa es la parte genética. Pero luego hay la parte conductual, la parte comportamental, y es que como sociedad hemos perdido un poco la idea, que sigue siendo válida, que la lectura está en la base de todo conocimiento y en la base de nuestro recorrido académico. Le hemos dejado de dar importancia a eso y por lo tanto a veces hemos enseñado a leer a los niños y luego ahí se terminó. No, la lectura hay que practicarla. Y hay que practicarla siempre y hay que trabajar una lectura fluida que significa rápida y sin cometer errores. Esto es necesario, hay que leer rápido. Y luego trabajar una lectura comprensiva. Y esto hay que hacerlo durante toda la primaria, porque si no es cuando llegan los niños a la secundaria o a la universidad y decimos, es que no comprenden nada. Bueno, pues porque no lo has trabajado cuando debías. Eso es buena la experiencia de lo que ustedes cuentan, porque de pronto por ahí nosotros acá en Argentina creemos que es un problema solo nuestro. De nuestro país y veo que es bastante global. Es global. El de la lectura. Es global. Y otra cosa de lo que usted decía, que siempre por ahí coincido 100% que olvidamos recordarlo, olvidamos recordarlo, que nosotros pensamos con palabras. Y a mayor cantidad de palabras que conocemos, más desarrollo, comprensión del mundo y mayor aprendizaje podemos tener. Y si conocemos poquitas palabras, porque solo leímos poquito al aprender a leer y nunca más lo hacemos, está acotado a esa cantidad de vocabulario que tenemos. Exactamente. Esto es muy bonito que lo diga alguien por televisión, porque esto no lo dice nadie. Es verdad. Pero es verdad. O sea, nuestro intelecto se construye a través de las palabras. Cuantas más palabras manejemos y más hayamos leído, más profundos pueden ser nuestros pensamientos y nuestros razonamientos. Totalmente. Por lo tanto, poca lectura normalmente acaba correlacionando con poca capacidad de profundizar en cualquier cuestión. Y es un fenómeno actual muy apoyado por la tecnología misma, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Hay un abuso en las pantallas, sí. La última. ¿Qué están haciendo en Tucumán? ¿Qué van a hacer ahora también el Ministerio de Educación? ¿Verdad? Van a ir ahora, tienen una actividad de hoy y mañana. Sí, estamos invitadas a un congreso que da el Ministerio de Educación en la Universidad Tecnológica y que es para las docentes y va a hablar este congreso de cómo mejorar los procesos de alfabetización a través de las nuevas tecnologías, de la innovación tecnológica. Y ahí se va a presentar esta plataforma. Exacto. Y si vamos a poder acceder, por ejemplo, ¿se podría utilizar acá en Tucumán esta plataforma? Esperemos, sí, sí. Esa es la idea. Aparte de participar de la capacitación en este del congreso, la idea es eso, poder entrar y seguir, porque ya hay experiencias, pero poder acercarnos a toda la comunidad tucumana y a todo aquel que necesite glifear, que necesite eso, un apoyo lúdico y tremendamente eficaz por lo que nosotros hemos visto. Yo vivo en Buenos Aires y por eso he trabajado en el Gran Buenos Aires con esta herramienta y lo hablo por experiencia. Entonces, ojalá podamos poder colaborar y armar una linda red en Tucumán. Esperemos así sea. Muy amable a Simba por la visita. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Nosotros quédense allí, ya venimos para un resumen de lo que va de la mañana y el cierre del programa.